Ey, ey, M.J. L.A. Dime si tú quieres esta noche estar conmigo Yo te voy a robarte de besita a los andidos Me la paso dándole llenita ni la sigo Me llaman todos los días pa' que yo le des castigo Ven pensándote, me la paso baby No lo sepas después, eh Si no está autotero, eh Quiero que quieras Y pide lo que quieras, mamita, yo te lo compro Cuando me la robes encima, mi hijo la monto Hacemos lo que quieras, tú sabes, a mí te corto No me comparto y por ti yo la porto Dame y nos vamos en un viaje con piscina Ando con mi pana, así que invítate a tu amiga Quiero que te monte encima La mente me domina como la codeina Hoy tú vas a llegar al pasado de las seis Quiero que la llegues a beber por motel Notando a Arturo, tú sabes, yo soy tu rey A listas de maletas que nos vamos de Chile Estoy pensándote Cuando fue la última vez que yo ven y te robé Si nada yo te he cerco estrés Como tú querías más Como tú querías más Pensándote, buscándote Cuando yo te voy a ir a ver Tú sabes que, nunca beber Que pueda hacer si nada bebé Me la robe a no después El subrante de Supreme Su gato putón y calzado sutil Y pura blanquita afirma como delfín Hollywood mejor asoma el fin El bintín le doy sin pena De Santiago para la Serena Con unas nenas de lanterna De esas griegas de neas también vuelas Pensándote Cuando es la última vez que yo ve y te robé Si no te oyó Como tú querías más Como tú querías más Ya, ya, ya Ay, ay, ay O sea, bueno, más que bueno, más que bueno Soy, ya, en la calle, en la calle Hasta la gente, me tomo el peso Y las aquí, en la calle, en la calle Y los ojos, en la calle Soy ingeniero, baja de paso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.